Escuche señor, le voy a contar Que soy un islero en cualquier lugar Yo traigo el trinal del pájaro Juan Soldado en las islas, guardia federal Soy como el lucero, un madrugador Que al venir el día me vuelvo cantor Islero soy en cualquier lugar A donde encuentre mi gente como yo le han de cantar Venga nomás cuando quiera que yo soy del Paraná Soy sombra en la noche, cruzando el bañado Parezco un arriero del cielo estrellado Nací con la suerte de ser pescador Y si ando nutriando, soy buen cazador Por el río un día deberé volver Al patio de arena que me vio crecer Islero soy en cualquier lugar A donde encuentre mi gente como yo le han de cantar Venga nomás cuando quiera que yo soy del Paraná Venga nomás cuando quiera que yo soy del Paraná Venga 몸ura que yo soy del Paraná Que seré el Paraná Gracias por ver el video.